¡Cucaragua! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, oigan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, oigan, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias, veras, por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana y, claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Les saludamos a través de nuestra red de emisoras, a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Oigan, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días, como siempre. Estamos a través de XHD198.9, la ley la que manda aquí en Durango. Ya les habla y les saluda su servidor, Pablo Carrió, les dice muy, pero muy buenos días, se acompaña y nos oiga, vamos, hasta las seis de la mañana. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, por ella mi amor sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño, mi piquito de oro, le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, por ella mi amor sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño, a ella le digo con cariño, mi piquito de oro, le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, por ella mi amor sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño, a ella le digo con cariño, mi piquito de oro, le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata. Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata, aunque de diferente manera hay severidad. Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN. Y se piden llamando al 1-800-545-09999. 1-800-545-09999. Y no le dé pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN. Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-09999. 1-800-545-09999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet, tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com. Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. Voy a decirte adiós, a desearte suerte. Que tengas buen viaje. Que la pases en grande, donde quiera que andes, que seas muy feliz. Sí, sí, sí te quiero mucho, pero ya es el colmo y aguante bastante. Todos tus insultos, yo que soy tan hombre, de celos y penas, por tu amor lloré. Hoy, que te vas pa' siempre, ojalá no vuelvas, que no vuelvas nunca. Tú, pensarás que lloró, que me dejas triste, pero no es así. Sí, 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 sí te quiero mucho, pero ya es el colmo y aguante bastante. Todos tus insultos, yo que soy tan hombre, de celos y penas, por tu amor lloré. ¿Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético? No todo es mala noticia, porque para su beneficio ya tenemos el Super Nopal 9. El suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar. Y repito, si usted es diabético, esta noticia es importante, ya que el Super Nopal 9 es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago del tiburón, acaí y noni. Y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir al Super Nopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios para amenorar sus males y hacer el control de ellos. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora, siempre al servicio de su salud. Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto Super Nopal 9 Reforzado con acaí y noni Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados. Super Nopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos y solicite el Super Nopal 9 Háblenos y solicite el Super Nopal 9 27 de noviembre lo tenemos muy presente Fue aprendido Daru y Barra por Adrián, Lugo y su gente En Matamoros Chihuahua le tocó la mala suerte Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte Como a las dos y las tres, terribles serán las horas Serán tiros temedos y de una metralladora Cuando Darío se rindió por sus ricas de granados Le pusieron las esposas y a Barra le fue trasladado Darío y Barra le fue trasladado Darío y Barra, Gallo, Pino lo mostró en sus correrías Se fugó de la prisión llamadas Islas Marías Darío les decía sonriendo en presencia de testigos Adiós mi esposa y mis hijos Adiós mi esposa y mis hijos Mis padres y mis amigos Ya con esta me despido Al pie de la hermosa barra Ya les canté yo el corrido Del valiente Darío y Barra Los dominantes del norte y esto fue el corrido De Darío y Barra le escucharon claro a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Acompáñenos, vamos hasta las seis de la mañana Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles su nuevo producto llamado Yacon Yacon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día se agreguen más personas con esta terrible enfermedad Como siempre los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle lo mejor en forma natural para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yacon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yacon contiene un azúcar que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yacon ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre Y de esta manera las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yacon Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana será demasiado tarde Por las parlandas perdí mis padres Perdí tus besos Perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida y la perdición Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas Perdí los besos Y un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi pobrecita Mi pobre vida se hundió en el fango de perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que se llora Por las parrandas Por las parrandas Por la bebida Por la bebida Mi pobre vida se hundió en el fango de perdición Si las parrandas Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Después de varios estudios en nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata Pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis Y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas Como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora los Laboratorios Mayo se los ofrecen en un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul Ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los Laboratorios Mayo Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul Viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy ¿Y qué me importa que quieras a otro? Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor malvado Del que tú has buscado No hallarás conmigo No hallarás conmigo Prefiero la muerte A volver contigo Amor por dinero Es amor malvado Es amor malvado Y a ti te han comparado Besos callejeros ¿Y qué me importa Saber que tú tienes Uno en cada esquina Si esos son amores De la mala vida Amor por dinero Amor por dinero Amor, que a ti Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético No todo es mala noticia porque para su beneficio ya tenemos el Supernopal 9 El suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar Y repito, si usted es diabético, esta noticia es importante ya que el Supernopal 9 Es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago de tiburón, acaí y noni Y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Supernopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios Para amenerar sus males y hasta el control de ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora Siempre al servicio de su salud Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto Supernopal 9 Reforzado con acaí y noni Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados Supernopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos y solicite el Supernopal 9 Pregúntale a las estrellas Si es que no me ven llorando Me dejaste abandonado Y hoy me la paso llorando No más por ser pobre tú te fuiste de mi lado A que el cielo azul te acuerdas Que juntitos disfrutamos Hoy tiene un color opaco Es muy gris y muy nublado Así está mi corazón Que dejaste destrozado Hoy lloro con mis estrellas Y hasta platico con ellas Y este pobre corazón Llora y llora por tu ausencia Debajo de las estrellas Debajo de las estrellas Cuantas noches tú me amaste Y le juraste a Dios Que nunca ibas a dejarme No te importo mi cariño Ni el cielo que yo te daba Te importo más el dinero Y por eso ahora te marchas Tú eras mi estrella más bella Que mi camino alumbraba Te di amor a manos llenas Y mira cómo me pagas Los halcones de San Luis Y esto fue la canción Es pregúntale oiga Pregúntale a las estrellas La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjeme decirle buenos días Déjeme saludarle a Juanito Zapata De en Mablinton, Georgia Por allá nos sintoniza Le saludamos a Eugenio Bardelas De Piro, California Le hacemos llegar nuestro saludo El día de hoy A Manuel Aguirre De donde nos escucha Manuelito en Bornpart Por acá en California A Rodrigo Grajales De qué parte Déjeme ver En Pasadena Por acá en California Por acá nos sintoniza Le saludamos Soy Manuel Aguirre De Santa Ana, California Claro que también Le saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos esto Para ustedes Laboratorios Mayo Se enorgullece En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Que es sin costo Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex Lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Les saludan Los hieleros del norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe Como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Un amor imposible De asustar Volverá Golondrina de ojos negros Que te vas cruzando el mar Volverá Volverá Porque sabes que te quiero Y no te puedo olvidar Al llegar A otras playas tan lejanas De mi amor recordarás Volverá Y verás La esmeralda de tus aguas En tus alas salpicar Volverá A buscar calor del nido Te dejaste en el olvido Nuevamente volverás Y verás Y verás Cuando sientas el hastío De otras tierras volverás 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 A buscar calor del nido Que dejaste en el olvido La mente volverá Y verá Cuando sientas el hastío De otras tierras volverá Los hermanos Prado Y esto fue la canción Es golondrina de ojos negros Oiga, le escucharon a través del programa Internacional de Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjeme decirle buenos días Déjeme saludarle en esta mañana A ver, ¿quién nos mandará saludos a través de nuestro Programa que se escucha a través del Internet? A ver, por aquí dice Vamos a ver ¿Quién nos dicen por aquí? Saúl Hernández dice Muy buenos días, señor Cario Me puede complacer con una melodía A ver si tiene por ahí una polca De Los Montañeses del Álamo Que es Tamaulipas Para saludar a mis amigos A mis paisanos de San Luis Potosí Ándale, muy bien Yo lo escucho para acá en el estado de Texas Claro que sí, le saludamos Claro que sí, le saludamos con muchísimo gusto Muchas gracias, muy amable A Saúl Hernández le saludamos Dice Y bueno, como siempre Escuchando su bonito programa Dice, me puede complacer con una canción También de Los Halcones de San Luis Para saludar a mis compañeros de trabajo Bueno, claro que le traemos Vamos a traerle la polca Que nos pide De la polca Tamaulipas Y luego, claro, regresamos Con otra canción bonita Claro que sí A Francisco Es Francisco O Pancracio Dice Pancracio Porras Dice Muy buenos días, don Pablo Le felicito por su gran programa Le pido que por favor Dice Mande un saludo para la familia Machado Torres De Pueblos Unidos En el estado de Sinaloa Y para todo el comedero Dice por aquí Para todo el comedero ¿De dónde? A ver, vamos a ver Dice Para todo el comedero De parte de Francisco Machado ¿Y qué más por aquí nos dicen? Dice Y para Jocelyn Para Melesio Y para usted Don Pablo Carriol Pues bendiciones Muchas gracias Luego, gracias a usted Les saludamos en esta mañana Y muchas gracias De veras Por estar en sintonía A través de El programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Y claro, regresamos Las personas que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocín Riñocín es la solución Si Riñocín De Laboratorios Mayo El diurético moderno y natural Que en su presentación De tabletas fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles dolores De los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riñocín De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocín Riñocín Si Riñocín De Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocín De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocín De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocín En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocín De Laboratorios Mayo Arriba la FIFA Arriba la FIFA Arriba la FIFA Música Eso que está incluido Música Luz, Luz 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 Música Luz, Luz, Luz Música Estoy tan lejos Música Luz, Luz, Luz Música Luz, Luz, Luz Música 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 Por el dinero Que siempre es indispensable Música Y es el culpable De que ahora bien preso estoy Música Música Solo me queda soñar con mi linda tierra, con mi morena y con todo lo que amo yo. No me arrepiento de todo lo que me pasa, por la esperanza de querer vivir mejor. Solo quisiera que el día que yo me muera, me sepultaran en tierra de Nuevo León. Monterrey lindo, quiero enviarte este suspiro, en mi delirio, en tu suelo siempre estoy. Hoy, le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida, y me despidan con música hasta el panteón. Así como ni en mejor auto aguanta arranques a toda hora, tampoco hay organismo que puede estar funcionando en un estado de ansiedad constante que se conoce como estrés. Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés, están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal, tanto dentro del hogar como en el trabajo. Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza, duerme mal, se le dificulta concentrarse, siente malestares estomacales, y su moral y estima son completamente bajos. Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas, entonces sufre de estrés y es necesario combatirlo, o de lo contrario, le arruinará su vida. Permítame recomendarle antiestrés, el producto de Laboratorios Mayo, excelente para combatir esa tensión diaria que no le permite disfrutar de la vida porque siempre está cansado y decaído. Haga usted su ordeno mismo de antiestrés y recibe un frasco de 100 tabletas, y si usted no llama en este momento, recibirá otro frasco igual por el mismo precio. Ordene llamando completamente gratis al 1-800-545-0999. Anote bien, 1-800-545-0999. A nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar antiestrés hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y pidan el día de hoy antiestrés de Laboratorios Mayo. Y si hace su compra en línea, recibirá un 25% de descuento. Visítenos en mayolabs.com, nuestra página de internet. Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo, a la hora que usted guste. Visítenos o háblenos el día de hoy. Voy a jugarme un albur con una baraja de oro, y si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo mi modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya, es la que vas a apostar. No ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no le tienes miedo, esperando a Sota de Oro, aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Que yo llegue a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Dispense mi rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer, ya está en la portamonedas. Y a veces llega a su casa, con la camisa de cuera. Y si juegas sin malicia, porque no le tienes miedo, esperando a Sota de Oro, aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Así como en el mejor auto aguanta ranques a toda hora, tampoco hay organismo que puede estar funcionando en un estado de ansiedad constante que se conoce como estrés. Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés, están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal, tanto dentro del hogar como en el trabajo. Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza, duerme mal, se le dificulta concentrarse, siente malestares estomacales y su moral y estima son completamente bajos. Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas, entonces sufre de estrés y es necesario combatirlo, o de lo contrario, le arruinará su vida. Permítame recomendarle antiestrés, el producto de Laboratorios Mayo, excelente para combatir esa tensión diaria que no le permite disfrutar de la vida porque siempre está cansado y decaído. Haga usted su orden hoy mismo de antiestrés y recibe un frasco de 100 tabletas y si usted no llama en este momento, recibirá otro frasco igual por el mismo precio. Ordenen llamando completamente gratis al 1-800-545-0999, anote bien 1-800-545-0999. A nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar antiestrés hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789 y pidan el día de hoy antiestrés de Laboratorios Mayo. Y si hace su compra en línea, recibirá un 25% de descuento. Visítenos en mayolabs.com, nuestra página de internet, y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Visítenos o háblenos el día de hoy. Visítenos o háblenos el día de hoy. Un 24 de junio del año 77. Murió ese novio Fernández Le tocó la mala suerte Iba el pueblo en los remedios A una fiesta celebrada Sin saber que en el camino Ya la muerte lo esperaba Iba ese novio Fernández Junto con sus compañeros Pero había panos caídos En la falta de aquel cerro Lo mataron a traición Como lo tenían planeado Como le tenían miedo Del monte lo acribillaron Fueron muy pocos los años Los que ese novio vivió A los quince fue asesino Y a los veintidós murió Adiós rancho de las juntas Limoncito y San Javier Murió ese novio Fernández Ya no lo vuelven a ver Muy bien Ahí tienen a los norteños De Cosa La Y esto fue el corridazo De ese novio Fernández Oigan, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Acompáñenos Vamos claro Hasta las seis de la mañana Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo LLO Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Vamos a regresar Después de nuestra identificación Y recuerden pues Como siempre Vamos hasta las seis Llevándoles la música Puramente mexicana Y claro Sobre todo El mensaje de la salud XCG Diez cincuenta Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Cortemo Setecientos veinticinco Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM